Viernes 23 de marzo, hoy volei, handball y rugby, unas visitas nada agradables. UPCN derrotó a Lomas por 3 a 2 y Bolívar va a Puleo, a Ciudad por 3 a 0, ambos como visitantes y quedaron a un paso de jugar la final de la Liga Argentina. Mañana por la noche podremos conocer a algún finalista, si no, habrá que esperar al quinto partido. La garra siempre fue a Argentina, por la segunda fecha del Panamericano que se disputa en Goyaña, Brasil, la selección junior femenina se impuso ante Paraguay por 26 a 25, un encuentro determinante por la lucha por el título. Pedernera fue la goleadora con 7 goles y Luciana Codesal fue clave en el arco para la victoria argentina. Busca revancha, Jaguay recibirá a Lyon por la sexta fecha de Super Rugby, mañana 16.40 en Vélez, dos cambios, mete Ledesma, 10 cambios, el conjunto visitante. ¡Gracias! ¡Gracias!